Arbores de la barranca Porque no han enverdecido Es que no los han regalado con agua El río florido En buscar a una mujer Con la ilusión de amar Esas tres que van pasando ¿Cuál te gusta? Valedor de saber Vestido blanco me parece La mejor me puse a amar A una mujer Con la ilusión de amar Ya me voy a la barranca A sembrar dulgos de arroz Yo te enseñaré chamaca Y como sé Van con las dos Me puse a amar A una mujer Con la ilusión de amar ¿Cuál te gusta? Margar ¿Cuál te gusta? ¡Gracias!